Cambiando de tema radicalmente porque nos vamos ahora a lo que es un evento muy importante porque es un evento internacional que ha madurado con el tiempo porque ya va por 41 versiones cuando se realice la que se va a realizar en este mes que es la Copa Independencia de Boxeo Internacional. La versión número 41 de esa Copa se realizará en este mismo mes de febrero. Tendrá como presidente del comité organizador en esta oportunidad al licenciado Ulises Rodríguez, director de Proindustria. Y será dedicado, según lo anunció el propio Ulises, como siempre se dedica a una personalidad, la Copa Independencia de Boxeo, en esta ocasión será dedicada al ingeniero de Ligne Ascensión, ministro de Obras Públicas. El evento se realizará en el club, en el Bajo Techo de los Pepines, un barrio bien céntrico de Santiago que todo el mundo tendrá la oportunidad de llegarle. Del 15 al 20 de este mes se va a realizar. Los detalles de la Copa Independencia de Boxeo Internacional fueron ofrecidos en rueda de prensa hoy por el presidente del comité organizador Ulises Rodríguez, quien aseguró que participarán pujiles de Estados Unidos, Argentina, Puerto Rico, Chile, Ecuador, entre otros países. Ulises estuvo acompañado de Miguel Martínez, presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, de Carlos Lora, director de la Copa de Boxeo, y de Anthony Marta, empresario de medios de comunicación. Vamos, David, por favor, consígueme ahí el corte cuando comienza Ulises. Ulises Rodríguez es el funcionario que más conexión tiene con los sectores, los distintos sectores de la sociedad en Santiago de los Caballeros. Y por eso usted ve que lo buscan para el baloncesto ahora, para el torneo, lo buscan ahora para la Copa. Es una persona muy ligada a las fuerzas vivas de esta provincia de Santiago. Vamos a escuchar más detalles de la Copa Independencia de Boxeo Internacional con el licenciado Ulises Rodríguez. El ambiente que hay es increíble. El primero soy yo en sorprenderme, porque estamos recibiendo nosotros aquí muchas llamadas de todas partes del mundo. La prensa quiero destacar que le dio una gran cobertura y eso ha contribuido, Tuto está por ahí, ¿dónde está Papi Pérez? Que habíamos hablado y Papi decía, vamos a ver los resultados. Y efectivamente, esto ha generado una gran expectativa en Santiago, en el país y en la comunidad internacional. Porque no es una copa cualquiera, es una antesala para todos los grandes eventos que se van a desarrollar, lo que tiene que ver con el boxeo internacional. Esta es como la salida, la carrera hacia los grandes torneos que se aceleran en el mundo. Los ojos de América Latina y del mundo están puestos en la República Dominicana siempre cuando se inicia este torneo. Vienen a ver, a observar con quiénes se van a enfrentar en diferentes torneos de los que vienen. Dar la bienvenida a la encargada de aduana que está con nosotros aquí, Adilenia Santos, nos está acompañando. Gracias por acompañarnos. Entonces, bien, nosotros queremos algunas cosas anunciarlas. Por ejemplo, ya les decíamos primero que hay grandes expectativas y que es del 15 al 20. Y que van a estar países como Argentina, Barbados, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, Panamá, Puerto Rico, Trinidad, Tobago, la República Dominicana. Pero, es porque es en Santiago, para que no se nos pongan celosos algunos capitaleños que es la hermana República de Santiago. Santiago, por ser sede, tiene también lo que es una selección, la selección correspondiente como ciudad, como anfitriona, como anfitriona que son. Entonces, con una delegación tan amplia, entre otras, porque habrá sorpresas, vendrán otras personas, quizá no están anunciadas aquí. Pero van a venir gente de muchos países, otros más, a observar este gran evento. Y qué bien, cerca de aquí, en Los Pepines, a unos cuantos, quizá, a poca distancia de aquí, de la zona monumental, lo que va a combinar esto y va a ayudar a que se convierta en un gran atractivo, como está ocurriendo con Santiago, que está de moda, el país está de moda. Ayer llegó una comunicadora amiga de fuera y me decía que en todos los países que estuvo se habla de República Dominicana. Pero en República Dominicana se habla de Santiago. Y yo creo que también esto hay que destacar, que el boxeo, en este momento, elevando...